Las buenas prácticas para la producción equina es el pilar fundamental para mejorar todo lo concerniente a la producción de esta especie en el país y obviamente darle un impulso. Nos encontramos en un sitio que lleva ya unos meses implementando estas medidas de producción y estas tienen varios frentes de trabajo. Uno es el perímetro del predio, otro es el predio como tal y su infraestructura, otro es el manejo de los espacios, otro sería todo lo concerniente a los procesos que se tienen que llevar a cabo con los animales. El manejo integral de plagas también hace parte de la implementación que un predio debe realizar de las buenas prácticas para la producción equina. Por eso es necesario e indispensable mantener las bodegas de almacenamiento ordenadas, limpias y cerradas, entre otras importantes recomendaciones. Dentro de las medidas que debemos implementar para el control de plagas en los predios pecuarios, en este caso de producción equina, encontramos el control de dípteros. Se utilizan trampas con atrayente y con una sustancia que produce una fuerte adhesión cuando los animales se posan en las áreas en donde vamos a trabajar con ellos. Especialmente estas áreas en donde limpiamos a los animales, los podemos bañar, los limpiamos los cascos, les hacemos algunos procedimientos menores. Este beneficio para los equinos va de la mano con la alimentación, cuidado y sanidad que cada médico veterinario debe brindar a los animales que tiene a cargo en su predio. Empezando desde la comida en adelante, el desayuno, el pasto que hay que darles, para que el ejemplar esté con unas condiciones muy buenas, prestándoles todo lo que ellos requieren a todo momento, el cuidado, en especial el cuidado. Según registros del ICA, en Colombia los equinos son utilizados en disciplinas como exposiciones, deporte, trabajo, trocha, paso fino y trote, entre otras. Por eso la necesidad de que cada productor equino implemente en su predio las buenas prácticas para la producción equina. Música Música